hola hola gente dragónera que tal como estan espero que esten super super bien sean bienvenidos a un nuevo video mas del canal bueno el dia de hoy ya se acaba lo que es el laberinto panales ultima oportunidad para conseguir dragón soldado de colmena dragón dharma el nuevo dragón youtuber exclusivo yo voy a ser mi recolecta para ya conseguir una vez a este dragón aprovechando que también estoy en team pool si soy en team pool de 3 horas ya me falta solamente una hora para poder completar lo que es la misión en la que me encuentro en la misión del nodo 3 de la vuelta 18 me pide lo que es estar recolectar oro y cruzar dragones felizmente gracias a la happy hour de aceleración me permite acelerar lo que son cruces de 12 horas y también me viene bien para lo que es los cofres aproveche bueno dragón dharma de una vez ya hemos hecho el recolecta imposible de que pueda conseguir al dragón soldado de colmena porque su mente con recolectas llegó a los 9300 haciendo todas las recolectas en happy hour las monedas laberinto en la prueba temporal de monedas laberinto como no hay lo que es la carrera no se puede conseguir el dragón pero bueno yo voy a conseguir mi dragón dharma aunque sea un nuevo dragón no quiero conseguir el dragón dharma voy a conseguir el dragón dharma es un nuevo dragón exclusivo un nuevo dragón youtuber del youtuber dharma del cual ya les había hecho una reseña cuando leí este dragón así que vamos a conseguirlo de una vez facilito nomás y bueno ya con eso se acaba lo que es la última isla de este evento de rebelión de la colonia ya que el día lunes comienza ya el nuevo evento de lo que es este escuadrón sentidos en los cuales ya voy a estar hablando en videos posteriores si ya el 25 si comienza lo que es el nuevo evento de escuadrón sentidos y ya creo que ya se viene ya con todo lo que es ya de por si ya lo que es el aniversario de dragon city por fin desde la otra semana nada de duplicar no me interesa duplicar para duplicar comida no gracias vamos a seguir reclamando por acá por acá comida bien me conviene reclamar comida porque ya saben que finalizando lo que es una carrera heroica si vienen lo que es un combate heroico 1 combate heroico 2 para llevar a los dragones hasta el nivel 45 lo que es el dragón al nuevo dragón colonia necesitas como unos 32 millones de comida llevar a los dos dragones al nivel 40 y que es el dragón florigna y el otro dragón es el dragón apicultor que vamos a necesitar llevarlos hasta nivel 40 y el dragón florigna lo vamos a necesitar llevar bueno a los dos a nivel 40 tanto el apicultor como el florigna y claro al noble dragón colonia lo vamos a tener que llevar a nivel 45 potenciado una estrella y por eso mínimo necesitamos unos 32 millones de comida bueno hay más de estos panales acá en el camino de este dragoncito te puedes conseguir hasta 3 de estos como se llama potes de miel jarras de miel tarros de miel tarros de miel así que bueno no está mal también ya me cansó este whatsapp bueno no puedo hacer nada porque comunicación constante con todos los compañeros lo que son mis cursos mis profesores tengo que estar viendo lo que son las tareas de un curso de otro curso y aquellos que dicen que estoy en cuarto grado no no estoy en cuarto grado estoy en el séptimo ciclo de la carrera de educación eso sí y como si vienen ahí un whatsapp de cuarto grado es porque yo hago prácticas como profesor en lo que es un aula de cuarto grado así que por eso bueno ha sostenido dragón dermal listo cuánto al final conseguimos podemos conseguir esto 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 bien creo que esto acá nomás supongo creo que llevo los 60 voy a ver si lo consigo ya vamos a completar los otros que ya 600 monedas laberinto ya no es nada a ver creo que puedo completar acá el dragón mantis conseguir algún que otro tarro de miel más a ver si llevamos a los 60 y conseguimos algunas que otras recompensas más de lo que es esta colección de rebelión de la colonia así que bueno creo que con 2060 consigo un tarro de miel tanto en lo que es el dragón mantis como en el camino del otro dragón que sigue que es el dragón si no me equivoco el dragón mora bueno vamos a ver solamente ahí ya con eso ya tendría 5 que es justo el número que consigues cuando reclamas al dragón soldado de colmena 5 tarros de miel por 10.830 yo con 8.000 voy a conseguir lo mismo así que no hay problema creo que ya me iría por bien servido a ver si me acompaña la suerte no tengo interés de comprar nada mañana porque fijo que mañana ya están vendiendo los tarros de miel a gemitas pero no no quiero ah duplicar sí duplicar sí te compro te lo compro te compro y duplicar en el otro no me salió duplicar para nada pero en este sí me salió duplicar así que te compro y duplicar ya sería 6 entonces entonces voy a ver si llego a los 60 y consigo reclamar lo que son las urnas legendarias como como siempre nos hemos que comer como 30 segundos de publicidad de otro juego estos juegos de RPG abundando ahí hasta de más vamos uno de 6 bien otro de 6 9 bueno pues todavía puede ser todavía puede ser el dragón moro y creo que sí este me estaría picando la curiosidad donde está el tarro de miel acá tarro de miel tarro de miel acá sí conseguimos otro tarro de miel ahora conseguir lo que son las urbes del no le era un colonia me encantaría pero no no creo que lo consiga solamente solamente en el en la anterior isla me faltó solamente un tarro de miel nada más así que los demás tarros de miel tendría que haberlos reclamado en esta isla laberinta en el camino del dragón titú y en el camino del dragón soldado de colmena pero eso es imposible para una free to player para alguien que juega de manera free es imposible casi conseguirlo sea a ver que te toque creo que te puede tocar uno de 20 si no me equivoco no lo máximo es 6 en el anterior colección me estoy equivocando es que te tocaba los de 20 pero acá 6 máximo vamos uno de 6 o que me dupliquen en lo que es el tarro de miel porque no llego al otro al otro tarro de miel del dragón roca dragón piedra diré dragón piedra listo bueno no me lo duplicaron a ver 6 6 6 bien bien creo que creo que lo conseguí creo que lo conseguí creo que lo conseguí creo que llegué a los 60 bien llegué a los 60 bien llegué a los 60 y conseguí orbes como ines legendarias y orbes como ines heroicas me faltó solamente 19 para llegar al máximo una recompensa gratuito ahora sí reclamemos nomás lo que me interesa orbes como ines 60 no 60 no está mal el de 40 reclamamos cofre con huevo titán orbes comunes legendarios ya me llevé 100 con orbes comunes legendarios un dragón titán de fuego para seguir potenciando los dragones titanes acá cofre colección que me llevo 5 ventajas de cruce y 5 dragones chivichang ojalá que la próxima ventaja de cruce que salga y de la cual ya hablé en el video que es la ventaja de fénix también lo saquen así en conexiones porfa no lo saquen en pago porfa porque ahí sí ya estaría mal se le vendría a toda la gente a dragon city o se le diría del juego bueno si no saben a lo que me refiero es porque no han visto el video anterior así que estén atentos bueno ya terminemos de reclamar todo mientras ya dejamos lo que es el video de acá hay más orbes de dragón camuflaje bueno voy a seguir reclamando si te gustó el video o te gustó el contenido pues te invito que te suscribas solamente tienes que en el clip el botón rojo donde dice suscripción mientras se activa la campanita de notificaciones no te olvides de darle like al video ya sé que me trae más likes más comentarios más compartidos el video apóyame que este canal siga creciendo la más información más contenido de este mundito de dragon city y también si puedes comprar los eventos de redes sociales todas las redes las que has sido con todas las personas que conozcas y no te voy a echar un beso de fanpage de canal siempre estoy publicando esa información más de contenido sobre todo ahora último que me puedes actualizar la página como loco si actualizaciones todos los días o casi todos los días van a encontrar lo que es en fanpage sobre los nuevos eventos de dragon city las próximas actualizaciones todo lo van a encontrar en fanpage así que estén atentos abajo no se sienta lo que es en fanpage me siguen la página siguen las publicaciones y estén atentos a las actualizaciones y bueno ahorita estaba presionando los comentarios en el video anterior si quieres que comentara en el video si también quieres que te comentara en el próximo video si te vas a hacer algo muy simple comentar apenas salga el video por eso siempre tienes que tenerte a la campanita de notificaciones ya que así solamente si salgas con su video podrás comentar apenas salga el video 50 gemas al final ya no me quedaba nada así me quedaba uno más pero 50 gemas bien toda la carrera heroica bueno completamos no me doy por mal servido no me lleve el dedos como sorbes del noble dragon colonia pero conseguí bastantes sorbes como dinas legendarias y sorbes como dinas heroicas así que si no me no me quejo bueno espero que tengan suerte también en sus colecciones despido su amigo Master City chau a todos no me no me sabes